Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno ahora a continuación nuevamente les voy a repetir las fechas de presentaciones de todos los Fórmula 1 para esta temporada 2020 y bueno como sabemos ya ultima su preparativo la temporada 2020 de la Fórmula 1 y como cada año las presentaciones de los equipos son el aperitivo que los aficionados esperan bueno pero ahora vamos a hablar un poco de aquello bueno solamente queda Red Bull por confirmar ya se confirmó recientemente que Williams el 17 de febrero va a presentar su auto para este año y bueno ahora les voy a reiterar nuevamente las presentaciones el 11 de febrero Ferrari, el 12 de febrero Renault, el 13 de febrero McLaren, Alfa Tauri, X Tororroso el 14 de febrero Mercedes también el 14 de febrero, Williams y Racing Point el 17 de febrero por confirmar ha quedado la escudería austríaca Red Bull, Alfa Romeo y Haas el 19 de febrero así que les reitero que la escudería, el conjunto austríaco Red Bull es el único que no ha confirmado fecha hasta ahora y bueno con esto me despido, adiós, camifuera, chao